Bueno amigos, sí es lamentable mencionar que la muerte de algunos de los actores mexicanos se ha dado en estas semanas. Verdaderamente a partir del 25 de mayo encontramos que la muerte de uno de los actores de vena, como se dice en la información, un actor que tenía unas características muy especiales. El gremio artístico envió sus condolencias a través de Twitter, Mauricio Castillo murió como Raúl Chóforo Padilla, hijo de los también entrañables Chato Padilla y Lilín Clan. Descanse en paz, te recordamos con mucho cariño. Recordando por su destacado trabajo en cine, teatro y televisión, como uno de los actores de reparto mexicanos más prolíficos, Raúl Padilla Chóforo, quien participaba en el melodrama Qué bonito amor, falleció a la edad de 73 años a causa de un infarto al corazón, el quinto que sufría en muy poco tiempo. Chóforo fue reconocido por ser una de las principales figuras del llamado cine de ficheras. Perdió la vida en el Hospital Santa Elena de la capital de la república y fue velado en la agencia funeraria Galloso de Sullivan en la Ciudad de México. La familia artística Raúl Padilla Inclán nació el 2 de mayo de 1940 en Monterrey, Nuevo León y fue hijo del también actor Raúl Chato Padilla, recordado por su emblemático personaje de Jaimito, en donde pues este personaje pues era hermano también de Aurelia Mayé Padilla y jefa de producción de obras de teatro y la televisión. Comenzó su carrera a temprana edad por seguir los pasos de sus reconocidos padres. Su padre, el Chato Padilla, le inculcó a Raúl su amor por la actuación misma que se vio reflejada en un centenar de trabajos realizados por más de cinco décadas en el espectáculo. Bueno amigos, pues la muerte de un compañero de trabajo desde el punto de vista actuación pues siempre lo veíamos en las llamadas telecomedias. Y ahora pues también otro actor mexicano, pues Enrique Elizalde, quien pues prácticamente hace unas 36 horas falleció y un hombre que tenía características muy particulares, era galán del cine nacional, del teatro y la televisión. Y bueno, pues inició una serie de actividades muy importantes y sobre todo trabajó con actrices como Laura Zapata, Daniela Romo, Jacqueline Andere. Y este personaje que muere a los 76 años, este personaje, una personalidad y una voz verdaderamente extraordinaria, dice el protagonista de cine y televisión falleció este lunes en Tepic, Nayarit. Hasta hoy sus familiares no han anunciado las causas del deceso. Su personaje de Juan del Diablo lo proyectó en nuestro país. Era un apasionado de la literatura, amante de la actuación, era como se consideraba el primer actor Enrique Elizalde, quien falleció ayer por la tarde a los 76 años en su natal Nayarit. Deja la televisión mexicana de luto al despedir a uno de los personajes históricos de los melodramas del país, Juan del Diablo, en Corazón Salvaje. Algunos de los personajes inolvidables de este de este actor fueron Juan del Diablo, Alejandro Mora, que fue el padre adoptivo de Lucero en la telenovela que marcó su debut en 1982 en el melodrama Chispita. Con una carrera enfocada sobre todo a la televisión, El Mexicano realizó 74 personajes a lo largo de su trayectoria, pero solo uno fue el que lo llevó al éxito y lo catapultó dentro de las protagonistas favoritos de los años 60, el papel del malvado pirata que realizó en 1966 en la telenovela Corazón Salvaje. Algunos comentarios se han hecho, por ejemplo, Lucero, actriz, que en paz descanse mi admirado y querido Enrique Elizalde. Siempre lo recuerdo con mucho amor, abrazo y abrazó y sobre todo mucha luz a su familia y amigos. Laura Zapata, qué triste la noticia de la partida de mi querido y admirado Enrique Elizalde. Fue mi padre, la mamá, mamá Campanita, mi cuñado, mi marido y mil personajes que en paz descanse. Bueno, algunos de los comentarios que se han hecho en periódicos como el universal y el excélsior, pues son determinantes y sobre todo el hecho de que a los 76 años, pues parece, en algunos dicen que fue de diabetes, en otros dicen que es de cáncer en el hígado, etcétera, etcétera. Adiós a un pionero. El hombre de la voz profunda se apagó. Enrique Elizalde murió ayer a los 76 años a causa de su cáncer en el hígado, informó su hijo Enrique Singer. Fue a las nueve horas cuando se encontraba en compañía de su esposa Tita Grig, que el pionero de las telenovelas mexicanas perdió la batalla contra esa enfermedad que lo postró en la cama por varios meses. Algunas de las telenovelas que hizo este personaje, Eugenia, La mujer dorada, La mentira, Maximiliano y Carlota, El abismo, Más fuerte que tu amor, El derecho de nacer, Corazón salvaje, La tormenta, Mañana es para siempre, Amor sin maquillaje, Heridas de amor, Entre amor y el odio, La intrusa, Camila, La usurpadora, etcétera, etcétera. Y películas Más allá de la muerte, María de mi corazón, El hombre y la bestia, Las vírgenes loques y La mentira, El sexo y crimen, Amor de los adolescentes, entre otras, de acuerdo. Y bueno, pues veamos algunas de las fotografías que se publicaron. Aquí tenemos la del periódico Excelsior para que vean ustedes pues la información que se presenta con las fotografías presentadas por el periódico Excelsior. Y vamos a ver también, para cambiar de tema, pues la otra versión de lo que se publica en el periódico, tanto en la Universal, es la fotografía anterior y ahora veamos la de Excelsior. Y aquí tenemos Enrique Lizalde, pues como todo un hombre de campo, montando a caballo, y podemos apreciar las imágenes de lo que realizó este actor. Y bueno, pues los comentarios son, dice así, 1937-2013, para siempre Lizalde, el actor alcanzó fama en los años 60, falleció ayer, dejando tras de sí un gran legado en teatro, cine y televisión. Y bueno, pues los periódicos publicaron, me voy a permitirlo presentar así en el periódico Excelsior, pues a doble página está presentando parte de la biografía del personaje y sobre todo las obras más importantes que realizó en telecomedia, en cinematografía y bueno, pues en algunas ocasiones en televisión y en teatro, donde se presentó, gracias Aranza. Y en algunos de los aspectos, dice, datos curiosos de la vida de este personaje, Enrique Lizalde. Antes de ser actor, estudió literatura. Gracias a su voz, era solicitado para comerciales y doblajes. Rechazó varias novelas por las alteraciones de los guiones. Apareció en Corazón Salvaje en 1993 con otro personaje, como fundador y activista del Sindicato de Actores Independientes, vetado por un tiempo en la televisión y de los escenarios teatrales. Caridad Bravo Adams, autora de Corazón Salvaje, quedó complacida con la pareja de protagonistas formada por Enrique Lizalde y Julissa. Fue pionero de novelas históricas como Los Caudillos, 1968, Maximiliano y Carlota, en 1965, ambas producidas y dirigidas por Ernesto Alonso. Junto a María Rivas, que también falleció hace unos meses, Enrique Rambal, también ya fallecido, encarnó a Alberto Limonta en la primera versión del Derecho de Nacer en México, en 1966. Bueno, pues se van actores de mucha trascendencia y, bueno, pues dejan una rúbrica muy importante en sus actuaciones, sobre todo cuando, pues siendo galán de cine, radio y televisión, Enrique Lizalde, pues nos deja verdaderamente, pues documentos muy importantes en la historia de la televisión y la cinematografía. Bueno, pues pasamos ahora a las noticias tristes, porque hace cuatro años tuvimos, pues, un penoso accidente en México, que fue, pues, esta guardería ABC, donde, pues, murieron cerca de 49 niños y muchos otros, pues, quedaron, pues, muy maltratados debido a este incendio. Y el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues, no ha respondido por la muerte de 49 niños y solamente se han castigado a unas personas que no tenían nada que ver en ello, puesto que ahora salen las noticias de que fue un incendio provocado. Aniversario, las pancartas del recuerdo de las víctimas del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Padres de familia aún padecen la pérdida de sus hijos. Lamentan que culpables de la tragedia estén libres. Una de las madres es Celia Lara, madre de Juan, quien falleció a los dos años de edad en el incendio y dice que no bajarán la guardia y que tendrán que estar reclamando permanentemente. Saldo, la muerte de 49 niños dejó la conflagración ocurrida el 5 de junio de 2009. Además, 76 niños quedaron con lesiones diversas. El 5 de julio de 2009, a las 14.45 horas, un incendio que consumió parte de las instalaciones de la guardería ABC ocasionó la muerte a 49 niños y dejó por lo menos 76 con lesiones de diversos grados. Hasta ahora, cuatro años después de esta tragedia, ninguno de los 28 servidores públicos acusados de homicidio y lesiones dolosas han sido consignados o sentenciados. Tampoco a los padres de familia afectados se les ha reparado el daño. La verdad es que esto es lamentable porque estos padres de familia han venido a la Ciudad de México, han hecho manifestaciones muy fuertes y han estado prácticamente protestando ante la Comisión de Derechos Humanos Nacional y la Comisión de Derechos Humanos Internacional y no han logrado que el gobierno logre reparar el daño y castigar verdaderamente a los culpables. Ahora se menciona el hecho de que fue quemada una bodega lateral a la guardería donde estaban documentos muy importantes que perjudicaban al gobernador saliente. Y bueno, pues esto fue lo que causó la tragedia porque en menos de cuatro minutos esto repercutió de una manera impresionante. Y bueno, pues amigos, la verdad es que los mexicanos parece que ahora la traemos un poquito equivocada y me atrevo a decirlo de una manera porque recuerden ustedes que hace unos días hubo un accidente en Egipto donde un camión que tripulaban solamente mexicanos que iban a una excursión religiosa, pues tuvieron un accidente y murieron algunos de los pasajeros. Leticia Muñoz viajó por primera vez a Tierra Santa como regalo. Sus familiares prevén que en una semana llegue el cuerpo de esta mujer que fue de vacaciones, se ponchó la llanta del autobús, se volteó, hablan de un incendio y dice así el hecho de estas muertes de estos mexicanos. A sus 82 años José Guadalupe Muñoz aprieta las manos, contiene las lágrimas y respira profundo. En lugar de festejar el cumpleaños sin cuenta de su hija Leticia Muñoz Castellanos, hoy le llora. Ella junto con sus hermanas Fabiola y Selena formaron parte de un grupo de 31 mexicanos que el viernes pasado se accidentó en Egipto durante una peregrinación a Tierra Santa. Según reportes de la Cancillería, tres con nacionales más murieron, seis fueron reportados como delicados de salud y siete más requirieron intervenciones quirúrgicas y cuidados ortopédicos. Pues es una pena lamentar esto porque se habla de este autobús que iba a una velocidad fuerte, es una zona desértica, la carretera debe de haber estado muy caliente, se ponchó la llanta y provocó la volcadura del camión y ahora pues se lamenta la muerte de mexicanos en esta zona. Bueno pues amigos, la verdad es que ahora tenemos un problema muy fuerte en el norte de México porque saben ustedes que está sucediendo pues el apagón analógico y donde pues vemos que este apagón analógico se ha convertido en un elemento de política nacional cerca de las próximas elecciones, pues ahora sabemos que este apagón analógico, todas aquellas personas que tienen televisiones que no tienen ya los avances de una tecnología, deben aportarles unos aparatos de codificadores para poderse reubicar directamente en los canales de televisión que tenemos en México. Resulta que ahora los canales de paga pues son los que están pues modificando el sistema de acuerdo a esta circunstancia tecnológica que está ya aconteciendo en muchas partes del mundo y sobre todo pues debemos entender que esta modificación en la televisión pues está ocurriendo ya en muchas partes del mundo y sobre todo algunos países que ya lo han hecho en las últimas, en los últimos años. Entre ellos pues Estados Unidos está ya cambiando los sistemas de televisión para poderse ubicar en los nuevos canales de televisión no solamente a nivel nacional sino internacional y se ha convertido en un problema político porque todos aquellos que pagan cablevisión o algunos otros sistemas de paga no se les van a entregar estos decodificadores y bueno pues aquella gente que no tiene más que la televisión directa pues parece que van a tener que recibir solamente un decodificador y en muchas casas en nuestro país pues tienen dos, tres, cuatro y televisores para poderse ubicar a veces en las recámaras de los padres, las recámaras de los hijos, tienen televisiones y bueno pues esto va a ser un gasto bastante fuerte. Lo que hemos leído es que en algunos casos los decodificadores van a ser entregados gratuitamente a aquellos que lo soliciten pero resulta que ahora el gran negocio para estas televisoras es que se van a vender los decodificadores para aquellos que tienen televisión de paga. Bueno pues ahí algunas incongruencias pero también se está mencionando ya que el hecho de que el presidente Felipe Calderón hace aproximadamente año y medio lanzara una convocatoria de que con el aguinaldo de todos los servidores públicos y todos aquellos que recibían el aguinaldo podían ir a comprar a mucho más barato todos los elementos que ellos quisieran porque iban a recibir un fuerte descuento y ahí es donde estamos viendo que las televisiones y sobre todo el gran mensaje que hizo el señor Felipe Calderón fue una trampa muy fuerte hacia los connacionales porque ahora resulta que van a tener que pagar un decodificador y esas televisiones que adquirieron hace un año pues vamos a tener que resolver este problema muy fuertemente. Bueno amigos pues prácticamente estamos terminando ya nuestra sección de tertulia nocturna y solamente quiero mencionar algunos aspectos así rápidamente puesto que ya a nivel nacional e internacional pues se ha declarado que el doctor Mancera pues ha sido declarado a nivel internacional el mejor gobernante y se le ha declarado el alcalde del mes nombramiento de City Majors. La Ciudad de México compite exitosamente con Nueva York, Sao Paulo, Londres y Tokio afirma organización internacional. Miguel Mancera es un hombre de 47 años grado doctor en derecho de la universidad su cargo es jefe de gobierno del Distrito Federal puesto anterior procurador capitalino y partido no pertenece a ningún partido. La organización y fundación City Majors nombró al jefe de gobierno del Distrito Federal Miguel Mancera como el alcalde del mes de junio. Bueno pues evidentemente este hombre apenas está empezando a trabajar, no se ha definido pues prácticamente su proyecto de trabajo pero está resolviendo problemáticas dejadas por el gobierno anterior y bueno pues hay cuestiones de comentarios de los partidos políticos que es un hombre que no ha sabido cumplir a pesar de menos de ocho meses que tiene en el gobierno y bueno ya sabemos que es una campaña política que se está haciendo por parte del partido revolucionario institucional para desacreditar las acciones de lo que ha sucedido por el partido de la revolución democrática en el Distrito Federal para ganar conceptos y sobre todo seguidores en las próximas elecciones que se van a tener y durante prácticamente dentro de año y medio vamos a tener nuevos diputados en el Distrito Federal, nuevos diputados a la asamblea del Distrito Federal y ya empiezan las campañas en contra de, para tratar de destituir al partido de la revolución democrática de la Ciudad de México. De antemano les digo que les va a costar mucho trabajo porque precisamente los citadinos de este Distrito Federal pues ya no creemos en otros partidos sino que estamos tratando y vemos las acciones durante 12 años que ha realizado el partido de la revolución democrática con buenos gobernantes desde que entró el señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la señora Rosario Robles, de cómo Alejandro Encinas, Andrés Manuel López Obrador pues han realizado trabajos como Marcelo Ebrard y ahora le corresponde aunque el señor Miguel Mancera no pertenece a un partido político y él lo ha negado. Lo que pasa es que ahí es un conflicto porque precisamente se encargan algunos politólogos de estos elementos. Bueno amigos pues nos retiramos prácticamente y les agradecemos de sobremanera a ustedes que estén con nosotros todos los viernes de 7 a 8 de la noche en Tertulia Nocturna donde hacemos comentarios a las noticias y sobre todo lo que acontece a nivel internacional en la política internacional, en la economía, en la historia y sobre todo lo que acontece en el mundo y las noticias del Distrito Federal y la República Mexicana. Bueno amigos pues les agradecemos a ustedes, agradecemos a Aranza su trabajo técnico, lamentamos de sobremanera que hayamos tenido pues algunos problemas técnicos, ya los arreglamos afortunadamente, ya sabemos por qué aconteció esto. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, les dice nos vemos el próximo viernes, no se les olvide los lunes de 6 a 7, estamos aquí en Alternativa México, los miércoles de 5 a 9 de la noche con Conciencia Planetaria Internacional con nuestro director Gerardo Zahid. Amigos pues solamente nos queda decirles a ustedes buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren. Se despide de ustedes Carlos Jiménez Hidalgo a través de Tertulia Nocturna. Gracias por ver el video.